No podré callar Lo que Dios hizo por mí Con su amor Me vino a rescatar Con toda mi alma Yo le adoraré Porque Él me dio Un nuevo corazón ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Gracias Señor Por grande privilegio De estar contigo Y que conmigo estés Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre Para que te acuerdes De Él? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre Para que te preocupes Tanto por Él? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Oh Señor Jesús Gracias te doy ¿Quién soy yo? Por brindarme Las alturas De tu cielo Y abrirme Las puertas De tu gloria Gracias Señor Mil gracias Te doy Mi Dios ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Gracias por ver el video.